Las personas que deseen donar sangre podrán hacerlo este viernes en el Salón Municipal de Plenos en horario de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Podrán acudir para realizar de esta manera este gesto tan altruista. Este viernes una unidad del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga estará de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Manilva en calle Doctor Álvarez Leiva. Cabe recordar que con una donación se salvan tres vidas. Además, la sangre no puede fabricarse y resulta imprescindible para operaciones, urgencias y determinados tratamientos médicos. Para abastecer las necesidades de nuestra comunidad son necesarias unas 40 donaciones por cada 1.000 habitantes y año. Desde el Centro de Transfusión se recomienda que la noche anterior a la donación se duerma bien. Se debe acudir tras haber ingerido una comida pobre en grasas, nunca en ayunas y evite fumar desde al menos una hora antes de la donación. Y si tienen tendencia a tener niveles bajos de hierro puede prepararse tomando alimentos ricos como carnes rojas, hígado pescado y huevos. También las legumbres y frutos secos son ricos en este nutriente.